Los jóvenes del PRI siempre vamos a estar agradecidos por que nos apoyó la lista de cómo va a ser posible. Y por eso hoy le complace recibir en este auditorio de los cientos de jóvenes del PRI a quien fue el principal promotor de la reforma del 1 de 3 para los jóvenes del PRI. A quien ha escagado la directora política desde el pentario más subida hasta el más alto a quien fuera líder municipal, estatal y nacional en nuestra organización política de jóvenes a quien fuera líder municipal, estatal y actitud popular a quien ha sido consejero político municipal, estatal y nacional del PRI y a quien, o si fuera poco, también ha sido presidente del PRI en su estado en Campeche a quien además ha ocupado diversos cargos de elección popular donde es el diputado federal, el senador más joven de la historia de nuestro partido cívico municipal y gobernador de Campeche ¡Temos la bienvenida a nuestro amigo, el gobernador con licencia, Aristo Moreno Cárdenas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!